Frente Radiosa El conflicto no es karma, es democracia Complicamos la discusión Hablamos de política Radio Pichincha Hola con todos, con todas Bienvenidos nuevamente a Frente Radiosa Un espacio con debatir y agitar la política Soy Daniel Bisuete Saludamos a toda nuestra audiencia De Radio Pichincha A través del dial 95.3 en FM Y 94.5 en FM Para el noroccidente De la provincia de Pichincha Santo Domingo Y una parte de las provincias de Esmeraldas y Manaví Hoy es lunes 29 de noviembre Del 2021 E iniciamos Frente Radiosa Porque la política no es karma Sino democracia Hablamos de Frente Les recordamos Que esta es una coproducción Del Foro de los Comunes Y Registro Aurora Pueden seguirnos en nuestras redes sociales Y plataformas digitales Donde subimos cada uno de nuestros capítulos Estamos en Facebook Twitter Instagram Spotify Y YouTube Como Frente Radiosa Queremos hacer llegar Como siempre Nuestro agradecimiento A Línea Dura Medio de Comunicación Digital Ubicada en New Jersey Quienes retransmiten este espacio Para la comunidad migrante en Ecuador A la coordinación técnica Desde los estudios centrales De Radio Pichincha Al equipo de producción Del programa Y a Santiago Criodo En los controles Hoy en Frente Radiosa Queremos hablar sobre El reciente tratamiento De la reforma tributaria Enviada por el gobierno De Guillermo Lazo Y su tratamiento En la Asamblea Nacional Nos acompañarán Decio Machado Sociólogo y periodista Y David Chávez Docente de la Universidad Central Que se incorporará En unos segundos Bueno Empezamos El gobierno nacional Envió a la A la Asamblea Una reforma tributaria Como una ley económica Urgente Hace un mes Esta ley Cabe recordar Formaba parte De la mega ley Que Lazo Pretendió aprobar Hace unos meses Y que la Asamblea Le devolvió Al no existir Dado que esta Primera versión De la ley No cumplía Con los requisitos Para darle trámite ¿No? El gobierno Decidió enviar Por partes Esta ley Y una Y el primer tramo Que se ha enviado Es esta reforma Tributaria ¿No? Hoy A pesar de que existían Críticas de esta ley Por izquierda Por derecha De varios Grupos parlamentarios Incluso De los aliados Del propio gobierno Esta ley Habría entrado En vigor Al haber sido enviada Al registro oficial Por parte Del presidente Lazo Sin embargo Esto es Esto es una noticia Extraña Rara Con muchos Sentimientos De encontrados Porque hasta el jueves Se supone Que existían Los votos Para aprobar El informe De minoría Aquel que reivindicaba Una tributación Donde los ricos Paguen más Y planteaba alternativas A cambio De mejores condiciones Para sus presos Políticos El bloque Lo ha negado En rueda de prensa Casi 72 horas después Pero sus razones Para la votación No quedan claras Cabe preguntar Entonces ¿Qué tipo de régimen Político vivimos Si las leyes Se aprueban Transando con presos Y se aprueban Con 130 Con 30 votos De 137 De esto y más Hablamos hoy En Frente Radiosa Bienvenidas Y bienvenidos Política de frente Porque la política Es cambio y conflicto Radio Pichincha Hola Decio Buenas tardes Muchas gracias Por aceptar nuestra invitación Voy contigo Primero La pregunta de cajón ¿Cómo interpretamos Cómo leemos Lo sucedido del viernes Y las horas siguientes En la Asamblea Nacional Y te planteo La pregunta Del inicio también ¿Es democracia Un régimen político En el que las leyes Se aprueban Transando con presos Y se aprueban Con 30 votos De 130? ¿Cómo encaramos Esta realidad Digamos De los presos políticos Cuando estos días Se sigue tildando A la oposición De golpista Se le activan Juicios Etcétera Etcétera Tu lectura Decio Buenas tardes Y bienvenido Aquí Ahora Perdón Disculpame Que tenía el micrófono Apagado Bueno Primero Buenas tardes Daniel Gracias por la invitación Y un saludo A todos los oyentes Y a David Que espero Se conecte Ahora en breve Básicamente Yo creo Bueno O sea Yo creo Que la singularidad Del momento político Que vivimos En Ecuador Digamos Tenemos conciencia De eso Desde hace ya Unos años Me parece De que evidentemente No vivimos En un régimen Que podríamos llamar Plenamente democrático No vivimos Bajo un régimen Que es de estado De derecho Y de alguna forma Yo creo Que efectivamente Ha habido Una lógica Que tiene que ver Con negociaciones Que estarían Fuera del marco De lo que es La política Institucional O convencional Es decir De lo que marca Las pautas De cualquier régimen Democrático Entre ellas Evidentemente La que asistimos En la noche Del viernes Si es que es verdad Que la transacción Es decir Que habría En esta abstención Del bloque de UNES O de la revolución Ciudadana Tuviese que ver Con los presos políticos Es algo que Ese grupo político Niega Bueno Quiero decir Yo no tengo La información Fidedigna Como para poder Discutir esto Lo que sí está claro Es que evidentemente La actuación Digamos El discurso Y la praxis Del bloque De UNES Digamos No compagina Con la actuación Que hubo el viernes Por la noche Y evidentemente Eso tiene que tener Digamos Alguna explicación Y lo digo claramente Porque además Yo soy de los que piensan Que técnicamente Desde el punto de vista De la técnica legislativa El bloque De UNES Es precisamente El bloque Que posiblemente Mayor calidad técnica Tenga Es decir En su capacidad De propuesta En su capacidad De leer Es decir Las normativas vigentes En su capacidad De hacer propuestas O borradores de ley Es decir Para presentar En la asamblea nacional Por lo tanto Es de difícil Comprensión Entender Que esto es un error Político Y más bien Parece que Evidentemente Es una decisión Premeritada Digamos que además Es discrepante Con No sé si con todo el bloque Pero al menos Con bastantes De los asambleístas Del bloque Es decir Hay que decir Que muchos asambleístas De UNES Habían posicionado Mensajes previos Planteando el no A la ley Y nos hemos encontrado Con este voto O sea Con esta abstención Con esta salida En el momento De la votación Del bloque Que significaba La abstención En este sentido Yo entiendo Que ha habido Votos Incluso De los legisladores De UNES Digamos que Se han basado En lógicas De disciplina Orgánica Interna Más que En decisiones Propias De los propios asambleístas Dentro de esto Efectivamente Daniel Es decir Todo esto Se da en el marco De una democracia Tremendamente deficiente Por llamar a esto De alguna forma Es decir Evidentemente Una democracia Mermada En sus capacidades Democráticas Y entre ellas Evidentemente Está una lógica Que tiene que ver Con persecuciones Políticas Que son evidentes Que se han dado Que se están dando Y que evidentemente Coartan O generan Un espacio De construcción De la política Digamos Anómalo Con lo que debería ser Un régimen democrático Eso me parece Que tiene poca discusión Gracias Decio Voy a Voy a Voy a Volver por ahí También Digamos La opinión pública Los medios Los comentaristas Incluso Al parecer Los propios legisladores Tienen poca información Y todo lo que comentemos Serán escenarios En el terreno De la especulación En el terreno De encontrar explicaciones Digamos Que es Lo que buscamos De este espacio Y a quienes Invitamos También para 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 Edo En ese sentido Y pensando En esto De las De las Explicaciones Y los Y los Y los escenarios Digamos Y mientras Y mientras Le damos También la La bienvenida A David Que se está Que se está Conectando Quisiera Quisiera Bueno Quizás Darte la bienvenida David Antes de Antes de pasar A la siguiente Pregunta Y Y plantearte También La La primera Pregunta Hola David ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal Daniel? Buenas tardes Perdona por el retraso Qué gusto estar acá Un gusto saludarle Al Decio Compartir el panel Con él Muchas gracias No te preocupes Más bien Te planteo Para Para retomar La conversación Colectiva ¿No? Planteamos Desde Desde el espacio Desde Desde el Desde el Programa de radio Esto De esta De esta De esta Extrañeza Y de esta De esta sorpresa De alguna forma De lo que pasó En la asamblea El día viernes Lo que siguió pasando En los En los días Posteriores ¿No? Yo planteaba Que hasta el jueves Se supone Que existían los votos Para aprobar el informe De minoría Se supone Que estaban Por descontados Los bloques Los votos De UNES Y PK Y que incluso Había votos Del Partido Social Cristiano Esto no pasó Y en una extraña Maninobra Incluso contrario A su propio De discurso El bloque de UNES Se abstuvo Del archivo Y según se especula Esto es a cambio De de mejores condiciones Para sus presos Políticos El bloque Sin embargo Lo ha negado Más allá de que Corrieron Tuits y especulaciones Durante todo el fin de semana Y digamos Sus razones No se alcanzan No se alcanzan A entender Sus explicaciones No quedan del todo claras Inicio haciéndote Una pregunta Una pregunta general ¿Cómo interpretamos Lo sucedido el viernes Y en las horas siguientes? ¿Es democracia O el régimen político En el que las leyes Que se aprueban Transando con presos Y se aprueban Treinta Con treinta votos De ciento treinta Siempre en el terreno De la especulación Y los escenarios Para buscar Explicaciones Y un poco Comentarnos De lo que estamos hablando David Bienvenido Bueno Yo creo Para no abundar En cosas que se han dicho Ya creo yo Mucho en el debate De los últimos días Y no abundar En las especulaciones Y conjeturas De los pactos No pactos Etcétera Yo preferiría Tener una visión Más general De lo que está ocurriendo Me parece que Lo que ocurrió Con el correísmo El viernes Es una muestra De su agotamiento político De que han llegado Creo yo A un punto ya De desgaste muy fuerte Que no No es desgaste Del apoyo popular Que van a tener Ni mucho menos Esto sí va a golpear Mucho ese apoyo Por supuesto Pero creo que es un desgaste De su capacidad De acción política Y de su perspectiva política Pero que la inscribiría Además en una cuestión Que me parece Que es más general Que es un agotamiento O al menos una crisis Que está afectando A todo el campo De la izquierda Producto de la derrota Política Que significó La llegada Del lazo al poder O sea Esta derrota Que se ha ido gestando Además en una especie De mediano plazo Desde el viraje A la derecha De Moreno Se ha ido consolidando Un bloque de poder Muy sólido Que en el Ecuador No ha existido nunca Esa es una experiencia Inédita Para el caso ecuatoriano Y esto ha golpeado Al campo De la izquierda O sea Le va dejando Sin capacidad de acción Porque creo que Los actores De la izquierda En general No pueden Todavía no terminan De descifrar Cómo confrontar Con ese bloque de poder O sea Cuáles son los códigos Con los cuales Puedes hacer acción Política En un nuevo contexto Con el que Ni el correísmo Ni el movimiento Indígena Ni el pachacuti Han estado Familiarizados Por decirlo así A mí me parece Que todo esto Y la desorientación Que se ha visto En estos actores Lo que ha ocurrido Con un es No hace otra cosa Que explicar eso Es decir Al final de cuentas Creo que El correísmo Está dando Un paso Que a mi modo De ver Es muy significativo En términos De su accionar Político O sea Está pasando A entrar En la lógica De las negociaciones Y las prebendas Cosa que no era Muy común En el correísmo Digámoslo así O sea Una de las características Que había tenido Como movimiento político Es no entrar mucho En esos juegos Cuando eran poder Lo manejaban Pero los manejaban Los sabían mantener Bajo control Digamos Entonces Entrar ahora Que es una renuncia A los apoyos A los apoyos De sus votantes Etcétera Y apostar Por este juego De negociaciones Y transacciones Que es bastante típico De nuestra política Me parece que es Un signo de eso Es un signo De que hay Un agotamiento Y un cambio Estratégico Muy 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 significativo En lo que el correísmo Se plantea En el campo político Retomo por ahí Tú hablas De un agotamiento Y hablas Digamos De un Bueno Has dibujado también Un poco La trayectoria De este agotamiento Les planteo Y primero Primero Decio Y después A ti David La misión Pregunta ¿Cuánto De este agotamiento Tiene que ver Digamos Por la Por la asfixia La persecución La traición Todo esto que hemos hablado De esta democracia Deficiente De esta democracia De esta ruptura Del Estado de Derecho De estos últimos años ¿Cuánto ha jugado eso En el Agotamiento En el Agotamiento De UNES ¿No? Para explorar Una de las dimensiones De este Agotamiento El que menciona David Luego iremos Explorando Otras Otras dimensiones ¿Cuánto juega La persecución El golpismo Tildarlos De narcos De terroristas Etcétera Etcétera ¿Cómo Vemos esto Decio? Bueno yo creo que David Plantea un debate De fondo Que me parece Muy importante Y muy acertado O sea que yo comparto Absolutamente Digamos la esencia De lo que está planteando David Como una coyuntura En este momento Que además No solamente es ecuatoriana Sino que me da la sensación De que tiene un perfil Más global Entonces en este sentido Bueno yo creo que hay Varios problemas De fondo Que creo que algunos Son coyunturales Y propios De la dinámica Que existe en el país Que son estos Que tú has planteado Daniel Pero digamos Que hay una lógica Más amplia De esto A mí me parece Que digamos La lucha La política al final Es una lucha Por el sentido Que le damos A las cosas Es decir Y en este sentido Me parece que hay Un déficit En la izquierda Hoy Y es en general Y es que La izquierda No sabe modernizarse O sea sigue manejando Digamos los mantras Históricos de siempre Es decir En este sentido Me parece que ahí Tenemos un déficit Porque la derecha Sí ha demostrado O sea El mundo conservador Y hablo en términos globales Ahora sí Ahora lo bajo Al tema ecuatoriano Para la televisión Pero sí me parece Que digamos En los marcos globales Es decir El conservadurismo La derecha Sí tiene esa capacidad De dinámica Esa capacidad De reinvención Digo eso entre comillas Digamos Sí de dinamismo Es decir Que a nosotros Nos cuesta más Y lo digo Así de claro Es decir Que los cambios Los puntos de clivaje Los puntos de inflexión En un momento determinado Etcétera Para nosotros Son grandes debates políticos Que nos generan Digamos Crisis Es decir Ideológicas Etcétera Y esta gente Hablemos claro Es mucho más práctica Es decir Actúa en el campo De lo inmediato En el cortoclacismo Y en la capacidad Digamos De dibling Al borde del área Es decir Para tirarte el gol Por la cuadra No va a hablar Así en términos Si me permites De calle Entonces en este sentido Me parece que ahí Hay un déficit Efectivamente Que tiene que ver Con comprender El nuevo mundo de hoy Que es un mundo Muy complejo Es decir Donde las lógicas De las visteches O sea Donde el valor Del producto O sea De los productos O sea El tema Del manejo De la información Etcétera Hay lógicas Que nos están cambiando Me parece que a la izquierda Le cuesta mucho Estructuralmente Entender todo esto Y situarse políticamente Todo eso Ahí hay un tema Es decir Pero Y luego En el caso ecuatoriano En concreto Yo creo que El problema está Básicamente En que evidentemente Te afecta Yo creo que el correísmo Y vamos a hablar claro Porque además Creo que el correísmo Ha sido Evidentemente La izquierda Que podemos decir Que ha sido Como más coherente Dentro de su visión De la izquierda Y digo esto Y te lo dice alguien Que ha cuestionado Es decir Públicamente El correísmo Es decir Que algunos Pensamos De alguna forma Que Que había posibilidades Como para avanzar Más en el campo No de la gestión De lo existente Sino de la transformación De lo existente Y esa ha sido La crítica Que hemos hecho Muchos Más allá De cosas concretas Como podrían ser Las políticas Extractivistas O lógicas De ese tipo Pero de alguna forma Yo creo que la coherencia En todo caso Con el complemento De su programa político De su idea De estado fuerte Y cosas de ese tipo Si hay que buscar Una izquierda Así que ha sido Coherente con esta lógica Ha sido el correísmo Pero acordémonos De que el correísmo Es una construcción Es decir Que se da Desde la estructura De poder Es decir Que es el fruto De una campaña electoral Blizz Super rápida Es decir Donde gana En el 2006 Gobierna en el 2007 Y hay 10 años De hegemonía absoluta Que luego Efectivamente Es traicionada En una sucesión Que ya podría ser discutible Quién es el personaje Que es el delfín Es decir De esta siguiente época Y que luego Tiene todas las consecuencias Que ya sabemos Y que no voy a ni ver Pero que El asunto en concreto Es que Sí me parece Que digamos Empieza a haber errores Estratégicos Por hablar En estos términos Desde el momento En que La gestión De esa izquierda Mayoritaria En el Ecuador Hegemónica En el Ecuador Es una gestión Que no se hace Desde la estructura De poder Es decir Que me parece Que desde la propia elección De Lenín Moreno Como sucesor Es decir Pasando por la construcción Del primer gobierno De Moreno Pasando por las lógicas Que se van dando Y tal Más allá De la persecución política Y más allá De estas campañas forzadas Es decir Que han hecho Que el líder máximo De esta tendencia Tenga que estar fuera del país Lo que sí es cierto Es que hay un correísmo En la gestión del poder Y hay un correísmo Fuera de la gestión del poder Y ese correísmo Fuera de la gestión del poder Es un correísmo Digamos Que se equivoca Mucho más Que durante la gestión del poder En este sentido Me parece que ahí Hay un déficit importante Y es Hasta dónde Esta tendencia política En la reducción ciudadana Es decir Tiene Digamos Capacidad De Coherencia política Fuera De las estructuras De mando Del esquema Del Estado El Estado Es la articulación De reglas Es decir En la sociedad Es un instrumento De articulación De reglas En la sociedad Ellos Articularon las reglas Digamos Hay éxitos En indicadores sociales Etcétera En registros Varios Que no voy a enumerar Es decir Pero fuera de ahí Es decir Empieza a haber Digamos Mucha confusión Y al mismo tiempo Hay déficits democráticos En la gestión Del propio partido Y digamos Esto Tiene un culmit Hasta ahora Tiene un clímax Un punto de clímax Hasta ahora Que es la noche Del viernes 26 Es decir Que es el último episodio Que digamos Le genera Una propia crisis interna Que era algo difícil de ver En una relación Líder-masa Como la que ejerce Rafael Correa Es decir Desde su aparición pública Es decir Como un líder político En el país Yo creo que es la primera vez Que veo a las bases del correísmo Manifestar públicamente Un nivel de disidencia Tan grande Entonces en este sentido Es decir Me parece que aquí hay Toda una etapa Que tiene que ver Con lo que está planteando David Me parece a mí Desde mi punto de vista Al menos Es decir Que de alguna forma Va dando esas lógicas Que me parece que está muy bien Aceptado Por el término utilizado Por David Que es de agotamiento De este modelo Me parece que Ahí hace falta Una reinvención O sea Llamémoslo como lo queramos Me quedo aquí Para no Gracias Gracias Decio Te planteo La pregunta David Hasta que Digamos ¿Cuánto juega La persecución Los presos El mantra De la traición Digamos Que la revolución Ciudadana El correísmo También han manifestado Mucho durante estos Estos meses Estos últimos años ¿Cuánto juega Esto en el agotamiento Y cómo Y cómo conduce A este agotamiento En tu perspectiva Yo creo que quizá Un análisis comparativo Puede ayudar A entender mejor eso O sea Si bien es cierto Que la persecución Que es innegable Ya O sea Cuando la comisión Legislativa Investiga Los Pandora Papers Fiscalía le cae encima A la comisión No balazo Y ese tipo de cosas Ha erosionado Muy muy fuertemente Al correísmo Eso es indiscutible Y las condiciones De asfixia De la democracia En general O sea No hemos vivido Condiciones de democracia Normal Hemos vivido Una democracia restringida Como le decía Cuevas En los 80 Muy fuertemente restringida En estos últimos años No hay un campo Medianamente equilibrado En el juego democrático Y eso ha ido afectando A una fuerza política Que Cuyo mayor Anclaje En la disputa política Era El espacio electoral La legitimidad democrática Etcétera Entonces Esos golpes Tanto De obstaculizar Permanentemente Su espacio Más Su elemento Digamos Los triunfos electorales Etcétera Las campañas políticas Y por otro lado Perseguir a la dirigencia Desmantelar toda posibilidad De reconstitución política Negarles del partido Creo que sin duda Ha erosionado Como he dicho Muchísimo Las posibilidades políticas Del correísmo Pero decía de inicio Vale la pena La comparación Porque Para ver si esa es la explicación Y yo me temo Que no necesariamente Porque Lula en el Brasil Ha sido igual O más perseguido Y está a punto De volver a ser presidente Y el PT Está recuperando Su capacidad Y no ha perdido Digamos También fueron muy golpeados Pero no han perdido Su capacidad De mantenerse Con cierta autonomía Y sin necesidad Ya de pensar Solo en lógicas particulares O lo que fue Ni que decir Con Bolivia E inclusive No podría tomar Salvando las distancias El ejemplo argentino Que hace que el peronismo Esté ahí permanentemente ¿Cuál es la diferencia? Creo que Lo insinuaba también ya Decio Estoy de acuerdo con eso Es que Es obvio que un movimiento Que surge solo En lo institucional Y cree que El juego político Y el juego democrático Se restringe solo En lo institucional Cuando sale de ahí Y tiene además Este tipo de restricciones No tiene en donde agarrarse Si no tiene capacidad De organización Y movilización política Que el correísmo No lo ha tenido Eso digamos Lo sabemos todos Ha sido uno de sus déficits Más grandes Y me parece que Eso es lo que Le está costando caro Al correísmo Y es precisamente Casi casi esta rebelión De las militancias Que está habiendo En este momento Está poniendo en juego Precisamente eso Es decir Uno ve un abismo Entre las decisiones Que toma la dirigencia Y lo que está pensando La militancia Entonces Y ojo Que no es que ni siquiera No se trata ni siquiera De que no tengan militancia El correísmo tiene Una militancia extendida Fuerte Pero absolutamente dispersa Y poco organizada Y estructurada mínimamente Entonces Creo que todo eso Está planteando Este momento Crítico Para el correísmo Que además Es paradójico Porque es un momento En donde El lazo cae en picada Y sin embargo El correísmo Decía hacer esto Que lo deja Completamente fuera De la posibilidad De disputar El vacío político Que se está generando A partir de la caída Tan acelerada De la derecha Entonces Me parece que Al final Esto que se ha venido Acumulando por mucho tiempo Está reventando En este momento El problema Para mí Retomando algo Que decía El desigual Esto de la posibilidad De la reinvención Del correísmo El problema Es que en estas circunstancias Digo pensando Que esa podría ser Una de las alternativas Yo en eso Soy pesimista Porque creo que no Lo veo muy difícil Me parece que Luego de este golpe O les va a tardar Mucho tiempo O quizás simplemente Se va a diluir El movimiento Quizás de manera acelerada Inclusive Ni siquiera En un mediano plazo Gracias Decio Gracias David Por estas intervenciones Digamos Usted Quiere recuperar Un elemento Que han mencionado Ambos en sus intervenciones Dejo la pregunta Planteada Y nos vamos al corte Que tenemos En el programa Y es Ustedes han dicho Decio dijo La diferencia De criterios De las bases Con el liderazgo Y David Dijiste La rebelión De las militancias Como mencionar algo Digamos Y esto traza Una frontera Digamos Se puede distinguir El correísmo Y las lealtades De Rafael Correa De la revolución Ciudadana Y otras militancias Y en ese sentido Si es que Se podría Se podría dar cuenta De estas diferencias ¿Hasta qué punto El agotado Es el correísmo Y hasta qué punto El agotamiento Sería de la revolución Ciudadana Si acaso Existe algo así Como algo Algo más allá De las lealtades Y los liderazgos Fuertes Que han planteado Que ha planteado Rafael Correa Les dejo esa pregunta Y para tomarla Después del corte Nos vamos a Un corte Y volvemos con más En Frente Radiosa Toco tu boca Con un dedo Toco el borde De tu boca Voy dibujándola Como si saliera De mi mano Como si por primera vez Tu boca se entreabriera Soy Pablo Salgado Y quiero invitarte A que al terminar el día Disfrutemos juntos De una rayuela De arte y cultura En la noche boca arriba Todos los martes De 19 a 21 horas Ven y sube con nosotros Al filo de la noche Y hay una sola saliva Y un solo sabor A fruta madura Y yo te siento Temblar contra mí Como una luna En el agua La noche boca arriba Convocatoria Concurso de coproducciones 2022 ¿Eres productor De radio y multimedia? ¿Tienes grandes ideas Y necesitas un espacio Para tu programa? Radio Pichincha Te invita a participar En el concurso De coproducciones Que se integrarán A la parrilla De programación Para el año 2022 Se podrá participar En las siguientes categorías Informativas Culturales Deportivas Vida saludable Educativas Musicales Entretenimiento Interculturales Y de minorías Turismo y naturaleza Salud Género Tecnología Negocios Y economía familiar Encuentra los requisitos En www.radiopichincha.com Participa con tu propuesta Hasta el 8 de diciembre Del 2021 Radio Pichincha El otro relato Recuerdas este sonido O este Pero este Nos acompañó siempre Con la música Que llena nuestra vida Grandes voces Los clásicos de siempre Clásicos Pichincha De lunes a viernes 21 horas Y domingo 22 horas Producción Javier Bisuete Por la 95.3 FM Y 94.5 FM Al noroccidente De la Chincha Gracias Muchas gracias Radio Pichincha Volvemos con más De Frente Radiosa Nos acompaña Daniel Bisuete Y tenemos De invitados Dadesio Machado Y David Chávez Retomo contigo David Como decía ¿Hasta qué punto El agotamiento Es del correísmo Duro Y las lealtades Del liderazgo Y de la revolución Ciudadana Que sería un espacio Más Más amplio Más diverso Y quizás que tiene Otras lógicas De articulación ¿Cómo lo ves? Yo no he sido Nunca partidario De esa separación La verdad Creo que el correísmo Es un solo movimiento Creo que el correísmo Sin correa Es medio un absurdo Y diría que la crisis Es general O sea no es Porque Una de las razones Además por las cuales El correísmo Entra en crisis Es precisamente Porque creo que Varios sectores Del correísmo Asumieron esto Como un Esto estuvo muy presente En la campaña Por ejemplo electoral Asumieron esto Como un horizonte político Algo así como Descorreizar el correísmo Y me parece Claro Meterse en eso Es un desafuero Estratégico y político Y creo que Algunas de las razones Obviamente no la única Pero algunas de las razones No las únicas Pero algunas de las razones Por las cuales La campaña tuvo Los resultados que tuvo Fueron precisamente Producto De esta idea De que Una especie De descorreización Medio disimulada Y atropezada En la última etapa De la campaña Y eso me parece Que más bien Reservado Es otro De los elementos Que hay que tener en cuenta De por qué Llegaron a esta crisis Parece que Estas disputas Internas De De correísmo No correísmo No han sido No han sido positivas Yo diría que más bien Eso explica también Por qué están llegando A este nivel De agotamiento O sea siempre El movimiento Ha venido funcionando A partir de esa Centralidad de Correa Y eso es una característica Casi con natural A la revolución ciudadana Y al correísmo Y creo que No es solo una parte O sea me parece Que es el movimiento En general Que se ve afectado Por esto Que uno podría decir Que o sea Lo que resulta novedoso Puede haber mil Otras críticas Lo novedoso Lo significativo De la decisión del viernes Es que es una especie De Correa Traicionándose a Correa Ese me parece Que es más bien El problema Es el correísmo Traicionándose Traicionando a Correísmo O sea Cuando uno lee Las explicaciones Que el propio Correa Está dando Uno no puede dejar De sentir Que no tienen El más mínimo sentido O sea Es una cosa Muy extraña De decir Seguimos siendo La fuerza Que se opone Al neoliberalismo Pero acabamos De viabilizar La ley neoliberal Más agresiva Que el ASO Ha podido enviar Entonces Me parece que es eso Es decir Yo Cierro con esto De ratos lo he pensado Un poco en serio Un poco en broma Que es algo así Como una pequeña Morenización del correísmo Lo que ocurrió El día viernes Entonces Me parece que es eso Más bien Yo creo que tiene que ver Más que con esto De si lealtades O no lealtades Etcétera Con algo que Con lo que concuerdo También que señalaba El deseo Es esto Es esto Es esto Que también Era una cosa Absolutamente Inaudita Y extraña En la política Ecuatoriana Que era mantener Ciertos niveles De coherencia Con una visión De la política Ideológico Política Inclusive Si exageramos Un poco Y cuando eso se rompe Creo que ahí Es bastante Más profundo Que simplemente Si son los Correístas más duros O los Correístas Más blandos Creo que ahorita Tengo la impresión De que esa ya No es una discusión Central en el Correísmo En este momento Gracias Gracias David Te extiendo La misma pregunta Adesio ¿Cabe hablar De un agotamiento Del Correísmo Y no de la Revolución Ciudadana? ¿Cómo entender Esta disyuntiva De alguna forma? Yo creo que no hay Correísmo O sea no hay Revolución Ciudadana Sin Correa Lo digo honestamente Yo creo que eso Está construido En torno a su figura Es decir A su lógica Y liderazgo Si creo que Correa Y lo digo honestamente Porque bueno Pues he trabajado con él Y lo he conocido Un momento O sea De atrás En nuestros primeros años De gestión De su gobierno De su década De mandato Y debo decirte Que mi percepción Siempre fue Que se priorizaba Una lógica de lealtades Por encima De una lógica ideológica Por eso también Era a veces confuso También el gabinete Ideológicamente hablando Los gabinetes De ministros De Rafael Correa Pero quiero decir Con esto Pero más allá de eso Que eso es agua pasada A mí lo que sí me parece Es que De alguna forma El campo El campo de la izquierda Que es el que a mí Me parece Que es lo más interesante Hablar Porque me parece Que la revolución Zedana Es una tendencia Hegemónica Hasta ahora En la izquierda Pero no es La izquierda Per se Es decir Las izquierdas Son muchas Muy contradictorias En este país Es decir Que hay izquierdas Que viabilizan Un gobierno neoliberal Con el tema Del voto nulo Es decir Es una confusión Es decir Que no se entiende Ideológicamente Etcétera No creo que Los marcos De confusionismo De contradicciones Es decir Estén solamente En el correísmo O en el correísmo En este momento Los hemos visto A lo largo De todas estas etapas Es decir En las otras Izquierdas también Y a veces Habría que discutir Hasta dónde son Izquierdas o no Es decir En base a esas Contradicciones Tan enormes Que han estado Plasmando en su trayectoria Pero me parece Que hay un campo Que se abre Que es Si el liderazgo De Correa Y voy a hacer La hipótesis Que los liderazgos Tienen que generar Confianza en política Es decir Y parecería Que incluso El liderazgo De Correa Empieza a generar Menos confianza Entre sus adherentes Si el liderazgo De Correa Está en crisis O empezó A dar signos De crisis Lo que me interesa A mí En todo caso Y me parece Que sería Lo interesante De debatir En el campo De las izquierdas Es que Las izquierdas Tienen que reinventarse De alguna forma Y cuando digo esto Me refiero a que Y hablo del país En concreto Del Ecuador Abrir un campo De la izquierda A sectores Que viven La crisis De la legitimidad Del sistema Es decir Que en el Ecuador Es la inmensa mayoría Es decir Pensar en la capacidad Que tienen los partidos De autodestruirse Consecuencia De este formato De liderazgos Están De comando Es decir De comando De general En plaza Es decir Lógicas De democratización De los debates De las estructuras De las izquierdas Es decir Que no existen De los congresos De la revolución Ciudadana Durante la época De gobierno Es decir Llenando campos De fútbol Ni siquiera había un acta No había una lista Alternativa Para dirigir el partido No había un debate Sobre el programa No había nada Es decir Eso estaba impuesto De alguna forma Y secundado Por las bases Creo que O sea La izquierda Ha perdido la capacidad De imaginación política O sea No imaginamos La posibilidad real De un modelo alternativo Y yo creo Que hay de sistema Y me parece que ahí Hay todo un esfuerzo Es decir Que se abre En el siglo XXI Y que en el Ecuador Tiene su razón Es decir Ahora más que nunca Y me parece que También entender Que los conflictos Entre los diferentes Sectores de la izquierda Los conflictos No se resuelven En política Los conflictos Se gestionan Y yo creo Que eso es lo que No ha sabido hacer Ni el Pachacuti Ni ha sabido hacer El Correísmo Es decir Los diferentes conflictos Entre ellos Y entre otros Sectores sociales Mujeres Etcétera Entonces me parece Que en este sentido La guerra Aquí me voy a poner Un poco granchiano Es decir La guerra de posiciones Es la guerra En el campo ideológico En política Es decir Y de alguna forma Me parece que ahí Y esas guerras de posiciones También se dan En el campo de izquierda No solamente Es un marco cultural De hegemonía cultural En la sociedad Sino también Es de quién hegemoniza Lógicas de izquierdas A mí me parece que Quiero ser optimista En esto Me parece que hay que hacer Una travesía del desierto Eso va a costar tiempo Años y esfuerzo Y muchas voluntades Pero sí me parece Que es el momento De de alguna forma Intentar trabajar Por lo menos Los sectores Que más coherentes Que pretendan ser En estos campos Es decir De reaglutinar Una izquierda Que sea capacidad De oponerse A esta nueva reconstrucción De la derecha De la que empezó Hablando David Y de la que no hay Capacidad de respuesta Que está generando Esta crisis En las izquierdas Varias Y de alguna forma Esa recomposición Me parece que debería Trabajarse Digamos Desde la lógica Del antagonismo El problema de esto Es que cuando Con una abstención Como la del viernes 26 de noviembre Tú viabilizas Una parte Al menos De la agenda Fondo Monetarista Perdiste El rol de antagonista Es decir Y si no hay antagonismo No hay política Entonces En este sentido Me parece que De alguna forma Ahí hay una serie De contradicciones Que me parece Que no son superables Por el correísmo En sí Es decir Deben ser superables En un debate De la izquierda Y vuelvo a repetirte A mí me parece Que esto no es un camino fácil Y no es un camino Que se haga A la noche A la mañana Yo no soy Yo también tengo Una visión pesimista De esto Pero me parece Que esto es el campo De trabajo En el que Algunas gentes Deberían trabajar Algunas gentes Con capacidad De incidencia O bien por reconocimiento Intelectual O bien por sus Militancias Como líderes sociales O cuadros Etcétera O en espacios Concretos de la política Me parece que hay Que trabajar en eso Decía Benedetti Que en el odio No se nos perdió nada Y de verdad Yo también creo Que en el odio No se nos perdió nada O sea Sinceramente Creo que hay que Trabajar En generar Un antagonismo Que sea Digamos La punta de lanza De una lógica Transformación social A propósito Del antagonismo Y de la agenda Fondo monetarista Una de las interpretaciones Que quizás Menos discutidas Que se puede dar A la derrota De Andrés Araúz Es quizás Que la agenda Antineoliberal Expresada En esos términos De no fondo Etcétera Etcétera De alguna forma No alcanzó a cuajar ¿No? No Esta agenda De alguna forma Fue derrotada No conectó Con la gente Etcétera Etcétera Pero también Digamos Eso Uno podría decir Ahí está Una de las De las razones Por las cuales Perdió En segunda vuelta Pero digamos También hay Por otro lado La fuerte La fuerte votación Que recibió El bloque De UNES Que como Decio Retrotaba Como David También comentaba Variable Contradictoria A veces Etcétera Etcétera Y que al parecer El viernes Rebasó Sus propios Límites De contradicción ¿No? Sin embargo Y en aras De seguir dibujando Escenarios ¿Hasta qué punto Está tan fuera El correísmo? Digamos Porque de todas No deja de ser De alguna forma Una votación Recordar que Las otras fuerzas Que de alguna forma Se disputan El relato De la izquierda La idea Y Pachacuti También han estado Muy cerca Del gobierno Y cerca Más explícitamente Y además Recordar también Que de los tramos De la mega ley Todavía vienen Otros dos tramos Y uno puede decir Que en esos dos tramos También hay cosas Importantes Que se están jugando El siguiente De hecho Es la reforma laboral ¿No? ¿Hasta qué punto Está completamente Fuera El correísmo En este momento? ¿Qué debería pasar Con la discusión De los siguientes De los siguientes De los siguientes Legislaturas Este Y qué Qué capital político Le resta todavía Porque estamos No ha transcurrido Ni el Ni el 25% De esta legislatura Y esto está Enterito Como dirían Como dirían Por mi barrio ¿Cómo lo ves David? A ver Sí Sería Sería ingenuo Creer que La fuerza política Del correísmo Se va a diluir Rápidamente A partir de esto Yo creo que Hay ese riesgo Y podría ser acelerado Como he dicho antes Pero obviamente Eso va a tomar un tiempo Y habrá que ver Las decisiones Que tomen En medio de eso Para contrarrestar Esa posibilidad Si es que Se hace factible Pero a ver Hay algo que me llama La atención Las justificaciones Que el correísmo Está dando A la votación Del viernes Casi casi Es ya una muletilla La comparación Con el pachacuti Y la izquierda democrática O sea Es decir Todo el tiempo Pero es que Ustedes no votaron Lo de minoría Y ustedes Y el nulo ideológico Etcétera Y ahí me parece Que es uno de los síntomas Más críticos De la crisis del correísmo O sea Porque si el correísmo Va a volver Al pachacuti Y la izquierda democrática Que se han caracterizado Históricamente Por jugar a la lógica De pactos Y transacciones En el sistema En el sistema político Ecuatoriano Desde hace ya décadas Están equivocando El razonamiento Que están haciendo Y ese no puede ser Su referente Porque gran parte Del apoyo que tienen Es precisamente Porque no actuaban O no actuaban Permanentemente Del modo en que actúan Los otros partidos políticos De la centro izquierda Si te estás comparando Con ese Con ese tipo De comportamiento Ahí hay un problema Para un movimiento Que se caracterizaba Por otra cosa Yo creo que si bien No pierden fuerza El mayor problema Y lo que se está Convirtiendo Creo en lo más crítico De este momento Para el correísmo Es la reacción De su militancia De sus bases De apoyo Y de mucha gente Que se ha sentido Decepcionada Me incluyo Profundamente decepcionado Por la decisión Del día viernes Y eso es Eso es distinto Porque es La otra lógica Es Yo en últimas El correísmo Versus el resto Del mundo Desde la izquierda Hasta la derecha Le dan duro Y el correísmo Supervive Y eso es lo que me parece Más significativo La política ecuatoriana Siempre nos deja Hay unas sorpresas Y unos momentos Novedosos Que uno no se los espera El correísmo Mal que bien Logra sobrevivir A la persecución política Logra Blaso les ganó Por muy poco Si bien Si puede ser Que como dices Algunos mensajes Nos llegaron Pero además Este momento Es cualitativamente Distinto Porque a quienes No les llegó El mensaje En la campaña Ahora muchos sectores Están arrepentidísimos De que no les haya llegado El mensaje Porque ven el desastre De la gestión Del ASO Es decir Eso es lo paradójico Del momento Las posibilidades De ganar terreno Retomemos El criterio Gramsciano Del Decio En la pelea De posiciones De la guerra De posiciones Que había que dar En este momento Había una enorme Posibilidad De ganar Terreno Solo imaginemos El escenario Ahí no solo Para el correísmo Para todas las izquierdas El escenario En el que esa ley Habría sido archivada La posibilidad De ganar Ese terreno De apoyos De respaldos Al menos de simpatía Era muy alta Y el correísmo Decide Renunciar A esa posibilidad No solo renunciar Sabotearse Autosabotear La posibilidad De ir ganando Terreno ahí Para más bien Convertirse En todo lo contrario Una fuerza política Que no representa Ya la posibilidad De convertirse En una alternativa Frente al desastre De la derecha De los neoliberales Entonces Me parece Que esta paradoja Está muy relacionada Una vez más Digo A esa profunda crisis Que el correísmo Está evidenciando Creo que ahí No 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 cabe Mucha Discusión De todas las justificaciones Y todo lo que se están dando Sino el hecho De que hay una renuncia Y un cambio Significativo De la estrategia política Ahora Eso no significa Que el correísmo Vaya a quedar Fuera de juego Ni siquiera De aquí en mucho tiempo Yo creo que se puede diluir Como he dicho Como una alternativa De poder Desde el centro Hacia la izquierda Pero podría ser No sé si los cálculos Son esos Pero podría ser Que el correísmo Se convierta En uno de tantos Clásicos Y típicos actores Del sistema político Ecuatoriano Que teniendo Cierto espacio De poder El que te queda Con una votación Más o menos Representativa De quienes Se resisten A cualquier crítica Y se quedan ahí Y que te da Margen de maniobra Ganas un bloque En el parlamento Ganas unos cuantos Gobiernos locales Y tienes algún Margen de maniobra Para negociación Gracias por ver el video Esto no es que El viernes En la mañana Tomaron la decisión De dejemos de hacer Una alternativa Más bien Entremos ya A las negociaciones Porque ya no nos da La fuerza Digamos Esto me parece Que se viene Cocinando Desde un buen Tiempo atrás Y creo que ahí Bueno Ya con el tiempo Podemos haciendo Lecturas más finas Y más claras Pero al menos En el momento De plantearnos Hipótesis plausibles Yo apostaría A esta hipótesis Particularmente Gracias Gracias David Voy contigo ¿Cómo lo ves tú? Mira yo creo Que rescatando Lo que planteaba David Sobre Lula Y estas cosas Y para hacer La intro De lo que Lo que quiero decir Es me parece Que el segundo Momento Del progresismo Digamos Del siglo XXI Después de la Ola esta Del ciclo De lo que se llamó El ciclo progresista Por encuadrarlo En estos gobiernos Que hubo Digamos que Marcaron Una posición hegemónica Y un viraje Del subcontinente Respecto a la Geopolítica global Etcétera Yo creo que Este segundo momento Del progresismo Ya es Un momento Diferente Me parece Que es un momento Mucho más Pragmático Es decir Que me da La sensación De que Lucho Arce No es Evo Morales Es decir O sea Que evidentemente Estamos viendo Lo de Argentina El gobierno El gobierno La propia disputa Entre los dos Liderados Los dos Fernández Es decir Estamos viendo Estas cosas Es decir Yo creo que El Ecuador En su singularidad Es decir Lo que planteaba En las elecciones Del 2021 No sé No sé No sé si Intencionadamente O no El correísmo O la revolución Ciudadana En este caso Era precisamente Un enfoque Diferente a ese A mí me parecía Menos pragmático Realmente Arauz Que La última fase De Correa Lo digo Con toda la Estudada Entonces En este sentido Me parece Que Incluso Ahí había Una singularidad Ese Liderado Quedó Cercenado Es decir O sea Lo que hemos tenido Ha sido Un cambio De dirección Digamos En el partido Político De la revolución Ciudadana En la 5 En la 5 ¿No? Sí Y Digamos Esa nueva dirección No es Lo que se planteó En las elecciones Es decir Ni en nombre Ni en figuras Ni en pensamiento De lo que esa gente De lo que eso Significa esa nueva dirección Ahí me parece Que Ha habido Un clic Consecuencia De la derrota De Andrés Es decir Que me parece Que Ha marcado El rumbo También De hacia Donde Se ha Enfocado Esto En la lógica De lo que Está planteando Esa es una De las cosas Que a mí Bueno Yo tengo Dudas Porque yo no Como parte De los debates Internos Del correísmo Pero lo que veo Desde fuera Hago esa lectura No sé Si estoy equivocado Pero lo veo Desde ahí La segunda Cuestión Que Que te diría Es que El propio Lula Es decir Que viene No es el Lula Del primer Momento Que por cierto Fueron cinco Elecciones Es decir Moderando Cada vez más El programa Electoral Del PT Es decir Y el Lula Que viene Es un Lula Que va a pactar Con un montón De poderes Fácticos Y de hecho Lo está haciendo Ya Entonces Quiero decirte Que no vamos A encontrar Gobiernos Como los Del primer Ciclo Eso es lo Primero Que quería Señalar Y en ese Giro del Progresismo En este Caso En concreto Sin ser Gobierno Podría estar Enmarcado También Para una reflexión La segunda Cuestión Es que Me parece Que hay Una O sea Que las últimas Elecciones Lo que demostraron Es que lo que está Agotado Para la sociedad Ecuatoriana Es el debate Correísmo Anticorreísmo Esa fractura Es decir Ya no da más Me da ni la sensación Lo digo en toda honestidad Lo que perdió Estratégicamente Esta campaña Fue al final El peso de Rafael Correa Porque es inevitable La campaña Electrona es enorme Y entonces Lo que se votó En la segunda vuelta Fue el anticorreísmo Lo que fue capaz De aglutinar De alguna forma Fue el anticorreísmo Pero lo que vimos En la primera vuelta Es que el crecimiento Del Pachacuti Ese crecimiento Digamos No normal Es decir Del Pachacuti Y la aparición De la idea Con un líder Como el que plantearon En las elecciones Que se lo habían sacado De la chiste En el último momento Etcétera Es decir Reflejaba de alguna forma Una búsqueda De otra cosa Por parte Por lo menos De los sectores amplios De la sociedad No creo que fuese Una convicción Con esos discursos Sino más bien Era salirse de ahí Cada uno Entenderá también Su razón Claro ¿Cuál es la fractura ahora? Yo creo que la fractura Política en este momento Debería ser Estratégicamente Desde mi punto de vista Voy a atreverme A decir esto Es ajuste Frente al no ajuste O la resistencia O el contra ajuste Digamos Pero claro Quiero decirle El voto del 26 Precisamente Lo que hace Es que no te puedas Situar Digamos Frente O en contra Al ajuste En ese sentido Tampoco ese clivaje Le queda ya Es decir Como estrategia Digamos A la tendencia Correísta Por lo tanto Yo creo que Se han metido En un verdadero lío Los impuestos De la clase media Se van a empezar A pagar En mediados del 22 Es decir Más allá De que ahora Quieran tumbar la ley A través de la corte nacional O de la corte postulacional Etcétera Esos pagos Son semestrales Es decir En la primera Semestre del año 2022 La gente va a pagar Y habrá quien Recuerde Es decir Permanentemente En las redes sociales Es decir Como estrategia Consecuencia de que Y la responsabilidad Aunque no son los que Presentaron la ley Va a recaer sobre Digamos El voto de abstención Y eso tiene un castigo O es de presuponer Que tiene un castigo Y yo creo que El mensaje Que está dando El correísmo En este momento Las estructuras del partido Los voceros del partido Desde la Desde la portadora De la bancada Pasando evidentemente Por el líder máximo De la organización Por su presidenta O directora No sé exactamente El cargo Es digamos De alguna forma Una minimización De la capacidad Receptiva De la sociedad Ecuatoriana O sea El discurso Es una cosa Así como Que cada vez Que lanzan un tweet Yo creo que En puta mano No se ha permitido La expresión Es decir A la gente Que está enfadada Es decir Que no están convenciendo A nadie Sino que De alguna forma Es una posición A la defensiva De reafirmación Que no ayuda En esta cuestión Sobre todo Para sus bases Entonces En este sentido Me parece que Estamos en ese lío Yo creo que Efectivamente O sea Yo creo que Hay correísmo Para rato Es la bancada Más importante Del país Y es el partido Político Que más respaldo Tiene en el país Más allá De esta crisis Y eso Evidentemente Es así Y eso Es una tontería Discutir eso Es decir Pero si De alguna forma Se rompe Esa estructura Homogénea Monolítica Y me parece Que hay mucha gente Que ha formado Parte del campo Popular Militando Liderando Espacios No liderándolos Es decir Formando parte De las bases Etcétera Que se queda Fuera en este momento Y esa es a mí La parte Que más me preocupa Porque El tema de esto Es en una situación Como esta Esa gente Todos esos compañeros Y compañeras Ahora ya no están En la resistencia Más allá De donde provenían Es decir O de alguna forma Tienen que tener Un canal Y no veo Que las izquierdas Ecuatorianas Tengan capacidad De vehiculizar Ningún espacio Para que esta gente Es decir Que pueda estar En este momento Digamos Disidente De la tendencia Orgánica Del correísmo Es decir Tenga un espacio Donde pueda sentirse A gusto O puede sentirse O pueda De alguna forma Identificarse Como un espacio De lucha O de resistencia Y ahí Yo creo Que hay un drama Que se debería Trabajar Desde las izquierdas Y sé que estoy Planteando un debate Con un listo Muy alto Es decir Para discutirlo Con el Pachacuti O con No Es decir Que no están ahí O sea La pelota La cabeza De estos compas Está en otras cosas Es decir Pero lo planteo Como un espacio De reflexión Porque Claro Es lamentable Es decir Perder una parte De ejército Gracias Gracias Decio Vamos llegando Ya al cierre De este programa Tenemos Un minuto Para cada uno Y no quisiera cerrar Sin dejar de preguntarles Bueno Si el correísmo Se está agotando Si ha caído En esto que David Decía En una cierta Normalidad Del sistema Político Ecuatoriano Y hay que plantear Renovación ¿Esa renovación Es Pachacuti Es un Pachacuti O como hablamos Digamos De De una renovación De la izquierda De los actores Que dan cabida A la representación De los intereses Populares Y las clases Medias Digamos ¿Cómo renovar? Y para seguir También los términos De Decio ¿Cómo renovar? Si el correísmo Se está agotando Y Pachacuti ¿Qué es lo que es? Y la idea ¿Qué es lo que es? ¿Hacia dónde va Esa renovación? Un minuto Para acá Y mil disculpas Por la Por el cierre Vamos Contigo Después con Decio Si querías Empiezo Y cierra David Si te parece Dale Yo creo Que la reconstrucción De cualquier cosa Pasa por la premisa Es decir De lo inclusivo Y esto significa Que son sistemas Democráticos Es decir Sistemas Donde las tomas De decisiones Deben ser Lo más horizontales Y no quiero Perderme Posibles Lo voy a decir así Es decir Y la segunda cuestión Pasa por No preguntarle A quien viene Es decir Que votó O con que símbolos Se emocionó En las últimas elecciones Es decir Es una lógica Superadora Digamos Del fraccionamiento Y Del Digamos De las tendencias Sectales Si en este sentido Me parece que hay que Trabajar ahí Y me parece que hay que Trabajar en el campo De lo social Es decir Me parece que La identificación Los partidos políticos Son estructuras Digamos Resilientes Al aprendizaje Y a la adaptación A los nuevos esquemas Son estructuras Digamos Que no tienen facilidad O no son Digamos No tienen disponibilidad Para transformarse En este sentido Yo creo que Hay que trabajar En los sectores sociales Y tal No me parece que sea El pachacuti en sí Es decir Pero sí me parece Que el pachacuti Nace de una estructura Que tiene que ver Con la organización rural Es decir Con el mundo del campo Me parece que ahí sí Pachacuti como organización Política No creo que sea Gracias Gracias Decio David ¿Cómo lo ves? Bueno Categóricamente El pachacuti No es una alternativa Y no veo alternativas Yo te diría Inclusive El problema De la desorientación Política Producto Del Que al final Aunque No por lo numérico Sino por la concentración De poder El triunfo De la derecha De la última elección Fue contundente Y es lo que estamos viviendo Y creo que eso es lo que Desorienta a las izquierdas Entonces Ese contexto Veo difícil La recomposición Yo realmente Lo veo muy 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 difícil O sea No veo un actor Capaz de eso Creo que va a quedar Un gran vacío político Sobre todo en términos De apoyos electorales Y democráticos Con un agravante En ese vacío No me estoy refiriendo A las militancias Ni a las bases Me estoy refiriendo Al electorado en general En ese vacío Puede surgir Cualquier propuesta De corte Fascistoide Lo que fuese Y podría irse Captando la votación Que las izquierdas Están dejando Están dejando Abandonadas En este momento Muchas gracias David Esto fue Frente Radiosa Les dejamos con Chuchik Un programa Que nos permite Adentrarnos A la interculturalidad Gracias Y buenas tardes Una coproducción Del Foro de los Comunes Registro Aurora Y Ecuador para Largo No lo soñé Nieve De la gente En el futuro A la interculturalidad Gracias por ver el video.